¡Verdadera parada! Ya lo veo. Ya ves, mamita, tú eres hombre, y es débil, y abundan las tentaciones en este bajo mundo. Son y ser y no. Sin embargo, Dios es testigo de que esta mañana a las cinco y media estaba entregado a mi trabajo. Sí, sí. ¿Y por qué no te vas ahora? No quiero estar aquí de... contigo contigo. ¿Cómo dices? ¿Que no quieres qué? No quiero que llegue, que me vuelve aquí hablando contigo. Anda, vete. No, por Dios, no vete de aquí hasta haber hablado contigo. Mira, esta tarde terminaré mi labor aquí en el orfanato que se acaba de construir. Y esta noche tomaré el barco para regresar a mi casa de la ciudad. Ay, ¿cómo vayas? ¿Qué? En fin, mañana se inaugura el orfanato. Y habrá banquetes, con bebidas suertes. Aún así nadie podrá decir que a como entran no sabe resistir la tentación cuando se lo proponen. Claro. Sí, va a reunirse aquí mañana mucha gente importante. Entre ellas el Pastor Manos, ¿no? Llega hoy. Ah, llámalo su bonita. Y por mi vida me propongo que no tenga ningún motivo para recriminarme. Ah, ya me figuro de qué se trata. ¿Qué? ¿Cuál es el nuevo cuento que le tienes que poner al Pastor Manos? Calla, ¿estás loca de engañar yo al Pastor Manos? Eso nunca ha sido demasiado bueno conmigo. Pero bueno, nos alejamos de lo que venía a decirte. De vecina, en esta noche me reitero a casa. Ay, qué bueno, cuanto antes mejor. Sí, pero es que quiero llevarte conmigo, querida. ¿Quieres llevarte contigo? Digo, que quiero tenerte en casa junto a mi vida. Nunca, jamás me tendrás en esa casa contigo. Bueno, ya lo veremos. Sí, sí, ya lo veremos. Eso tengo por seguro. Yo, que sigo educada en la casa de la segunda alguien. A mí, a quien se me ha tratado como una hija de la familia, quiero instalarme contigo en una casa como la tuya. Por favor. ¿Y qué tienes en contra? ¿Vas a eliminarte contra tu padre? Con bastante frecuencia me has dicho que no soy nada tuyo. Ah, no me hagas canso a eso. ¿Cuántas veces me has dicho Fijeput? ¿Qué? Híjale. No, por Dios, no. Yo nunca he empleado una palabra tan fea. Recuerdo perfectamente las palabras que empleabas. Ah, eso, era solo cuando yo estaba borrado. Es que el mundo ofrece tantas tentaciones y la mía. Además, era también que a tu mamá se le subían sus bolsas de cabeza. Siempre se hacía la pisquillosa. ¿Y yo necesitaba algo para domesticarla? Por todos los cielos entran. ¿Quién es de carne tranquila? He servido tres años al Chamberlain Árbit en su finca de Rosenwald. Alga peligroso. No podía olvidar que el capitán fue promovido a Chamberlain cuando ella estaba sin tiempo en su casa. Pobre mamá. No te molestó por mucho tiempo y tú le atormentaste bastante. Ah, claro. Ahora soy yo el culpable de todo. Ay, qué asco. Además, esa pierna y el de botón. ¿Eso sí es? Sí. Ah, ya veo. Te has vuelto muy sabión de aquí. ¿Y para qué quieres tú que yo vaya a la ciudad? Pero a quién se le ocurre preguntar a un padre lo que quiere de su única hija. No estoy viudo. O sea, solitario y abandonado. Sí, sí, déjate con la perilla si vine. ¿Para qué quieres que me vaya contigo? Pues bien.